Bueno, damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longa animidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de las tres clases de pensamientos que tuvo que confrontar el apóstol Pablo en Colosa y hablamos del pensamiento ideológico, pagano y también toda clase de ascetismo humanista, agnóstico que había, y hablamos acerca desde el día que oímos, no dejamos de pedir, también hablamos acerca de que Pablo en ningún momento estuvo orando por los problemas, sino que la oración era que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hablamos fuerte acerca del problema, no es lo que no sé, sino el problema de la ignorancia, y dijimos que la ignorancia minimiza y también simplifica lo que es contundente, incomplejo, porque la ignorancia quiere que resuelvas en dos días lo que es complejo. Y bueno, todas esas cosas que hablamos, después hablamos acerca de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hoy quiero continuar con la segunda parte del texto y terminamos hablando diciendo que andemos como es digno del Señor. Todas estas cosas, de alguna manera las describíamos porque hablamos acerca de ser llenos del conocimiento de su voluntad, digamos todo, en toda sabiduría, diga, sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos resolver y podemos avanzar en la vida que tenemos es desarrollando por el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, hoy vamos a continuar acerca de la segunda parte del versículo donde nos habla la palabra de Dios, ser fortalecidos con todo poder. Y esta es la continuación. Por eso nosotros necesitamos entender esta palabra para los días que vienen y los días que estamos viviendo. Y el primer punto que quería compartirles hoy acerca de ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ustedes saben que el apóstol Pablo hablaba mucho acerca de ser fortalecidos o de la fortaleza. En este caso, en el libro de Colosenses está hablando de ser fortalecidos con todo poder. Podríamos decir que la sabiduría y la inteligencia espiritual en nuestra vida, lo que nos lleva a ver y a conocer que nuestra fortaleza no viene de lo que nosotros podemos adquirir como conocimiento natural, sino que la fortaleza viene de parte de Dios. El apóstol decía muy contundentemente ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia, diga, a la potencia de su gloria. Entonces, nosotros cuando leemos los profetas, encontramos que muchos de esos profetas decían, ¿a quién ustedes comparan a Dios? ¿Con quién comparan a Dios? Y a veces hemos hecho a Dios, lo hemos reducido a nuestros problemas, lo hemos reducido a nuestras dificultades. Pero Dios es mucho más grande que todas esas cosas. Dios no tiene comparación, no lo podemos comparar con nada. Por eso el apóstol, la oración no era para ver si el esposo mejoraba, no era para ver si tenía un buen trabajo, no era que tenía que ver a ver cómo vamos a solucionar los problemas de la inflación, sino que tenían que ver que ser fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. La palabra gloria habla de cabot, nos habla del peso, de la gloria de Dios. No voy a hablar de eso, pero quiero en primer parte decirle que somos fortalecidos, diga, soy fortalecidos con poder. O sea, el conocer a Dios cada día más profundamente nos hace que vivamos fortalecidos. No es un conocimiento vano, no es un conocimiento de que me sé los versículos, sino que hablamos del conocimiento de lo que es Dios, hace que nuestra vida sea fortalecida por la potencia de la gloria de Dios que opera en su conocimiento. Entonces, mira, Efesios capítulo 3, el versículo 15, dice así, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con, otra vez, con poder, ¿dónde? En el hombre interior. O sea, si nosotros leemos en la carta a los Efesios, la fortaleza es, ¿dónde es la fortaleza? En el hombre interior. Entonces, lo primero que quiero decirles desde este punto, que todos los problemas son proporcionales a la fuerza que tenemos. Nosotros muchas veces no podemos avanzar en lo que Dios ha destinado o en su eterno propósito, porque nos encontramos con personas que siempre tienen situaciones que resolver. Y no digo que a veces no tenemos problemas, pero una persona que no avanza en el propósito de Dios es porque siempre tienen situaciones que no han resuelto. No podemos estar toda una vida hablando de que conocemos a Dios y tenemos muchas cosas que no hemos resuelto. Y no tiene que ver con cosas que hemos resuelto solamente afuera, sino que no hemos resuelto internamente en Dios. ¿O no es así? Entonces, si son pecados en nuestra vida, ¿cómo se resuelve un pecado? Un pecado se resuelve por medio del arrepentimiento. Y no de un arrepentimiento así nomás, un verdadero arrepentimiento y reconocimiento en nuestra vida que necesitamos ese perdón y esa libertad. Si tenemos un problema, tenemos que saber que tenemos la suficiente autoridad de parte de Dios y la fuerza del Señor para resolverlo. El apóstol está diciendo que la potencia de su gloria no era para tener la vanidad de decir, oh, qué poder que tengo yo, cómo hablo en lengua, cada vez que oro por uno lo toco, sino que el poder que está hablando tenía que ver con una resolución interna en su vida. Usted no puede decir que una persona es poderosa porque ora fuerte, porque viene a todas las reuniones, porque no falta ni al grupo de crecimiento, sino que la fortaleza no está en la asistencia, porque si fuera eso yo tengo más culto que todos ustedes. Le gano a todos porque tenemos culto todos los días, pero no se habla de eso, la fortaleza no está en un asistencialismo, vamos a decir, así que todo me agarra. No, la fortaleza está en nuestro hombre interior. Y hoy quiero decirles hermano que encontramos como iglesia muchas personas que congregan, que van a diferentes lugares, pero cuando usted lo va a ver están totalmente sin resolver conflictos en el matrimonio, sin resolver conflictos en la economía, sin resolver conflictos en la familia, porque la fortaleza no es para que vengamos y peguemos cuatro gritos locos por ser pentecostales, sino que por medio de su espíritu, por medio de la potencia de Dios, hemos podido resolver, no es nuestra fuerza, sino que han sido las fuerzas de Dios en nosotros. Cuando hablamos de potencia, a mí me viene inmediatamente la potencia 220. Si tu teléfono se descarga, ¿dónde lo enchufas? ¿Y el cargador para dónde? Ahí, lo metes en el enchufe. Entonces, en la potencia, decirle que tenés que vivir enchufado a la potencia y a la potencia de su gloria. Decirle que no te desenchufe. Mantenete conectado a esa potencia, a esa vida que está en cada uno de nosotros. Mirá, Pablo decía en otro caso, en su hombre interior, en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, doy gracias, no dice que me va a fortalecer, a que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, aquí en este caso, Pablo se fortalecía, ¿dónde? En el ministerio, en el servicio. Por eso la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual, no es para ver si resuelvo un problema matemático, es para vivir una vida resuelta. Y dice aquí la palabra de Dios, yo me fortalezco en el ministerio, porque siempre, usted va a ver que siempre, para los que anotan, siempre la palabra fortaleza está clasificada por algo puntual. En otras palabras, Dios no te va a dar fuerza porque sí, porque tiene que ver con algo que vas a resolver, con algo, con una asignación que Dios te dio en la vida. Nosotros, la verdad es que muchas veces nosotros hacemos cosas y creemos que Dios las haga, no, que Dios te ha asignado algo puntual y Dios te ha dado una fortaleza. Por eso nosotros no hablamos de una manera individual, somos corporativos, es un cuerpo. Y cuando Pablo hablaba del soldado que tenía la espada, el cinturón, el yelmo, perdón, el yelmo, tenía el escudo, tenía todo eso, no está hablando de uno, está hablando de un cuerpo. Y usted nos hace fuerte individualmente, nos hacemos fuerte en un cuerpo. O no, o dígale a la mano que la corte y va a andar por ahí, va a andar la mano por ahí, por algún lado. ¿Es fuerte en dónde? Se hace fuerte dentro de un cuerpo. Entonces, tenemos que derribar todo individualismo en nuestra vida. Dios nos ha dado un cuerpo, reconoce individualmente que ha hecho cosas en tu vida y te ha asignado, pero todo eso fue asignado a un cuerpo como iglesia. Y que realmente entendemos que Pablo decía, yo doy gracia a Dios que me ha dado este ministerio y por mí este ministerio soy fortalecido. Entonces, no sé si alguna vez usted experimentó la fortaleza de Dios en medio de la adversidad y usted entendió que ese problema Dios le había asignado a usted porque usted tenía el poder para resolverlo. Porque cuando usted tiene un problema de salud, no va a ver al verdulero que lo ve todos los días sin desmerecerlo. ¿A quién va a ver? ¿A quién tiene la fortaleza? ¿A quién tiene la capacidad? ¿A quién tiene la sabiduría? ¿Y a quién estudió? No, que es un médico, ¿para qué lo atienda? Y usted no va a decir, oh, qué fortaleza. Bueno, él por medio de su estudio, de su preparación, tiene la fortaleza para resolverle un problema a usted. Ahora, el problema se va a resolver en la medida que yo sea fiel a lo que me asignaron, a toda la terapéutica, a todo el tratamiento. La palabra de Dios es igual. En la palabra de Dios hay un poder, hay una potencia intrínseca, pero no en la letra. Es en el espíritu de la palabra, mientras yo lo pongo por obra en mi vida. ¿O no? Por eso Pablo oraba por eso. Fíjate que Pablo también dice, en otro caso, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza o que me fortalece. Entonces, nosotros tenemos que ver que las próximas victorias que vamos a tener es porque nos daremos cuenta que la fortaleza viene del Señor y somos fortalecidos por su potencia para resolver los conflictos que se presentan en tu vida. Yo quiero que levantes la mano y recibas esta palabra. Ahora, en estos días van a venir conflictos, dificultades y no se asusten, pero Dios te ha dado en Cristo toda la fortaleza para resolverlo. Ahora, no los resuelvas en la carne. Porque dijimos que la oración de Pablo era para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría. ¿Y en qué más? En inteligencia espiritual. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es comprar el auto, comprar la casa. La voluntad de Dios está en su Hijo, está en Cristo, está en su eternidad. Entonces, yo creo que este será en tiempo de... La iglesia es realmente... Yo el otro día hablábamos con Adela. Nosotros somos una raza diferente. Donde no entra ni judío, ni griego, ni romano, ni argentino, ni italiano. Somos una nueva creación. No pertenecemos al mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía no es argentina. Nosotros somos celestiales. Estamos en Cristo Jesús. Nos fuimos puestos para... Nosotros estamos en la tierra, pero dice la palabra que estamos de paso. Pero Dios nos ha dado toda la fortaleza. Por eso Pablo decía que él estaba entrenado en Cristo para resolver todos los problemas que se le presentan. Y esto parece muy fuerte, pero es así. Por eso, si nosotros queremos entender qué es ser fuerte en filipenses, tenemos que entender qué es Cristo. Si nosotros queremos entender a Pablo, qué es lo que él dijo cuando él dijo todo lo puedo en Cristo, tenemos que entender qué es lo que es Cristo para Pablo, qué es lo que es Cristo para usted. Si para usted Cristo es el 101 o el número de emergencia, está en un nivel muy bajo. Pero Pablo, antes de decir todo lo puedo en Cristo, vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Con ofrenda lo cuidaban al apóstol. De lo cual también estaba y solicito, este hermano hoy estaba solicito, yo no veía la hora de entregarnos, porque no es para mí, es para un propósito. Y no eran dos pesos. Ahora, pero os faltaba, y él nos dijo, bueno, ahora los encuentro y le doy. Nos faltaba oportunidad. La generosidad de Dios en nuestra vida siempre está esperando una oportunidad. Pero no es una oportunidad que te la doy yo, sino una oportunidad que Dios te permite hacerlo. El tema es no hacerlo. Ahora, no quiero hablar de eso. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. Y acá viene el entrenamiento que tenía Pablo para poder resolver todos los problemas que él tenía. Pues he aprendido. No era un comportamiento que era porque venía un súper pastor y le daba el toque de la unción y se caía. No, he aprendido. ¿Qué estás aprendiendo en este tiempo con el Señor? Porque eso será tu fortaleza mañana. He aprendido que a mi suegra... No le gusta hablar. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Que gane Massa, que gane Macri, que gane quien gane, que gane Milei, que gane Santa Fe, que gane River, que gane Boca. He aprendido. Es terrible la cantidad de gente que no sé qué aprende. Sigamos. Sé vivir humildemente. Ese era... Vamos a decir, ¿cuál era el gimnasio? Y no digo que no está mal. Deberíamos ir al gimnasio todos más seguido. Pero, ¿qué era lo que ejercitó? ¿Cuál era? ¿De dónde se ejercitaba Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Otro aprendizaje. Sé vivir humildemente. Humildemente, hermano, usted cree que tener cara estúpido. Pero no, humildemente es vivir una persona donde primero está el otro y no yo. Eso es ser humilde, entre otras cosas. Primero está él y después yo. Y tercero estoy yo. Primero está otro. Reconozco. Porque a veces nosotros... Yo hablábamos con Adele y hablábamos con una pastora. Lo que usted no reconoce es lo que usted no honra. Por eso usted no puede honrar lo que no reconoce. Usted no puede honrar a su pastor, a su líder, porque usted no lo reconoció. Usted no puede honrar. Y eso es un reconocimiento en nuestra vida. De humildad. Ahora, fíjese lo que dice. Si usted no reconoce a Dios como el Señor de toda su vida, por más que usted le diga Señor, y le diga lo que quiere, y le cante todos los domingos, si usted no lo reconoce en la humildad, y se potra, y le rinde honor, y lo reconoce como Señor, es pura cháchara, diría don César Jaroslavky. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy entrenado, tengo el ejercicio, que es mi fortaleza, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¡Guau! ¿De qué te estás entrenando? ¿Viste que vos ves a los pibes que le dan músculo, y no sé para qué tanto, para sacarse fotos, porque después cuando hay que hambrear bolsa, no viene. Y cuando hay que levantar algo pesado, no, y ya ves si todavía me desgarro. No, no. Y se sacan fotos y todo, y un cuerpacho. Pero mi viejo siempre cuando veía a uno, decía, qué buen físico para hambrear bolsa. Bueno, ay, gracias a Dios ya no existe más eso. Tito se hambreaba una res, media res, ¿no es cierto? Así está, la columna le quedó que le tuvieron que operar y lo tenían que volver a operar. Pero aquel era un bestia, una media res se la llevaba solo. Así, Tito, no. 120 kilos lo cargáis, no una, sino que varias, durante varias noches. Y así quedó. ¿Y cuál sería la sabiduría y la inteligencia espiritual? No hacerlo. Pero cuando hay que hacerlo, se hace. Entonces nosotros a veces hemos sido brutos, pero creo que lo que Pablo está acá hablando de la sabiduría y de la inteligencia espiritual para hacer las cosas que Dios nos ha dado. Por eso cada uno tiene un entrenamiento, tu entrenamiento y lo que estás viviendo es para resolver los problemas que Dios te asignó a vos. Y esto es importante. Por eso después dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? Que me da la fuerza o que me fortalece. Para los que anotan, el tamaño del problema que resolvemos está determinado por el entrenamiento y disciplina que va directamente a nuestro nivel de fortaleza. Nosotros vamos a resolver problemas, el problema o el tamaño del problema que resolvemos está determinado por el entrenamiento y la disciplina que va directamente a nuestro nivel de fortaleza. Estamos siendo fortalecidos, estamos realmente adquiriendo una capacidad, un entrenamiento. Por eso el mejor ejemplo que nosotros tenemos del antiguo pacto en el nuevo pacto en función de fortaleza es el caso de David y Goliat. Es el mejor ejemplo que tenemos del nuevo pacto en el antiguo testamento en función de, podríamos decir, de la fortaleza y es el caso de David y Goliat. Muchas veces se nos dice que David y Goliat, si lo quieren buscar, lo pueden encontrar en el libro de... A ver, se los busco. Pero lo van a encontrar en... A ver... Aquí en 1 Samuel, capítulo 17. Pero después lo pueden leer en su casa. Pero voy a pelar su conocimiento bíblico. Ahora, tienen que entender que David y Goliat son dos casos muy importantes en la Biblia que se nombra mucho por ahí. Ahora, se nos dice que David era un muchachito joven de baja estatura y que... Algunos dicen que David no tenía ninguna posibilidad. O sea, cuando se habla de David y Goliat, ¿qué se hace? Se hace que Goliat... Hasta algunos dicen que tenía 3 metros. Se cree que más o menos Goliat medía 2 metros 74 o 2 metros 80 o 2 metros 90 y David era pequeño. Ahora, David supo encontrar cuál era la debilidad de Goliat. Ahora, nosotros vemos al nivel empresarial o al nivel... ¿Qué sé yo? Si mañana jugara un tenista de la Baulaya que juega contra el campeón contra Djokovic, estaríamos diciendo está jugando David con Goliat. Está mal ese ejemplo. Si juega mañana el club Zacachispa con el club Boca Juniors y Boca es David, Boca es Goliat y David es Zacachispa. Y ese es un ejemplo que prácticamente podríamos decir que es una falsa enseñanza porque nunca fue para Dios David menos que Goliat. Si nosotros lo miramos desde la mente eterna y lo miramos desde la fortaleza de Dios, ¿la fortaleza de Dios dónde estaba? ¿En Goliat o en David? Goliat no tenía ninguna posibilidad de matarlo a David porque David estaba habitado por la presencia de Dios. David no tiró una piedra a la suerte. David estaba entrenado por Dios. Estaba en el campo cuidando a las ovejas de su padre, componiendo salmos. Estaba con el Señor. Voy a ponerlo así para que usted lo entienda más. Estaba con el Señor cantando como dice Corito. Tenía tiempos devocionales, de vez en cuando leía la Biblia, hacía oraciones, estaba con el Señor. Y si venía un león o venía un oso y atacaba el rebaño del padre, le decía si no lo soltás, te mato. Y mataba a los osos y mataba a los osos. ¿Y qué va a ser este incircunciso? Porque David no hacía de los problemas problemas personales, hermano. él decía tú, voy a decirlo en argentino, vos te levantaste contra el ejército de Dios. Vos has provocado a Dios. Hay gente que vive haciendo todos los problemas personales. Si fue a ver un partido de rugby cuando los jugadores hacen un scrum, dice, están hablando de mí ahí. si va a ver una canción y están cantándola porque estoy yo. Y si viene a la iglesia y un hermano habla y seguramente toma mate con él porque me está cuereando a mí, porque voy a la... Todo es un problema personal. David nunca hizo de él los problemas personales porque cuando David llegó al campamento el problema no lo tenía David, el problema lo tenía Saúl, el problema lo tenía el ejército de Dios, Israel, porque este Goliat había ninguneado al pueblo de Dios y lo más triste que el pueblo de Dios se había creído la mentira de Goliat y se dice que Goliat tenía un tumor acá. No solamente tenía un tumor, tenía una enfermedad, sino que tenía, era visco, veía mal, tenía, estaba enfermo por la misma altura que él tenía y se dice que él no dormía bien, bueno, la historia cuenta, él no estaba sano. David, no, yo te voy a poner este ejemplo, el pueblo de Israel lo veía lejos, pero David se acercó. Entonces, ¿cómo ves tu problema? ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? Porque cuanto más te alejas, más alto lo vas a ver, pero cuando mirás desde el corazón de Dios, cuando mirás desde la mente de Dios, cuando mirás desde la perspectiva eterna, te vas a dar que tus problemas no tienen, le vas a encontrar la debilidad a tu problema porque vos vas a operar bajo la fortaleza de Dios. no sé si me entiende, o sea, ¿quién era el que tenía la seguridad que iba a ganar? David, porque David representa el poder de Dios, entonces nosotros a veces hacemos más grande, no, lo que pasa es que golear, lo que pasa es que se yo, que la droga, lo que pasa es que esto, y hacemos tan grande todo, y no, que la iglesia hoy y empieza el espíritu de victimización, y que no me entienden los problemas que yo tengo, y no saben lo que yo he pasado, ¿qué dice Pablo? ¿Dónde me entrené? En la escuela donde tuve escasez, tuve enfermedades, mira, lo dieron por muerto a David, digo a Daniel, a Pablo, muchísimas veces, y eso se transformó en él, yo le voy a resumir como decimos en la calle, lo que no mata se fortalece. Por eso, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, y en la boca de los religiosos, se ha enseñado que David era un muchacho pequeño y débil, por eso, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida, cómo tratamos los problemas, porque cuando usted, a veces, un hermano, por ejemplo, viene y dice, qué bueno lo que hiciste ayer, voy a poner en ese, qué bueno lo que compartiste ayer, no, no fue tan bueno, pero después, en secreto, decía, eso me lo dio el Señor, entonces, vos estás haciendo al Señor un bobo, anda para allá, entonces, no, si no es tan bueno, entonces, por ahí decimos, Señor, dame sabiduría, y cuando Dios te da la sabiduría, y alguno reconoce que eso lo resolviste con sabiduría, vos así, no, David no hizo así, David le quisieron meter la ropa del padre, digo, de Saúl, y Saúl dijo, esto no me queda bien, David entendió que esa ropa que le habían puesto no fue confeccionada para mí, ¿entiendes? Esa, le dijo a Saúl, esa es tu ropa, vos usala, pero a mí Dios no me dio esa ropa, y eso yo lo veo en muchos hermanos que se ponen la ropa de otro, y no estoy hablando de esta ropa, estoy poniendo que se ponen cosas que le corresponde a otro, que se llama copia, que se llama tomar cosas de otro, cosas que Dios le asignó a otro, David supo saber lo que Dios le había confeccionado a él, y David, ¿qué le dijo David a Saúl? Dame mi onda y listo, porque yo esa ropa nunca la usé, y no sé si me va a dar resultado hoy, yo voy a usar lo que Dios me ha dado a mí, porque si Dios te dio esa ropa a vos, usala vos, porque vas a tener las victorias que Dios te va a asignar con esa ropa, pero hoy Pablo lo decía en el nuevo pacto que somos revestidos de Cristo, tenemos que desvestirnos, ahora, David entendió que lo que con el arma que él tenía, ¿no es cierto? es con lo que él iba a derrotar ese obstáculo que venía sobre Israel, entonces nosotros muchas veces hemos hecho que la sabiduría y la inteligencia espiritual sea poca cosa, yo debo discernir por el espíritu qué es la ropa que Dios me entregó a mí, qué es lo que Dios me asignó a mí, yo acá veo chicos que están en la facultad, me veo un montón de profesionales, Dios te ha asignado cosas, vos no vas a ser igual que tu profe, pero en ese lugar donde vos te estás preparando, Dios te está asignando cosas que vos vas a resolver, nosotros adquirimos resolver un problema en una nación donde no tenían agua en el peor momento de la economía, 15 mil o 20 mil dólares, multiplíquelo hoy, nosotros no estamos mirándole el dólar, estamos mirando al Dios que tenemos, vos a quién estás mirando ahora, o vas a creer que los políticos te van a solucionar todos los problemas, o vas a creer que los sistemas de los hombres van a solucionarte los problemas, es que vos, lo que hizo David es que le encontró el lado débil donde tenía Goliat y dónde le pegó en acá, y Goliat no cayó para atrás, cayó para adelante, así se corrió David y le sacó la misma espada y le cortó la cabeza y se la clavó así y la levantó así y todo Israel salió victorioso, ¿por qué? porque Goliat había ninguneado y eso es lo que quiero decirles hoy, Goliat es un sistema que opera, que viene, por eso el otro día un hermano nos contaba cómo el sistema del progresismo y de diferentes ideas, que no voy a entrar ahora para que nadie se ponga mal, cómo está de alguna manera entrando en todas las escuelas del mundo y un pastor de Brasil nos contaba cómo está entrando en Brasil, entrando con toda la ideología y todo lo que está entrando y nos decía él cómo de alguna manera está estorbando y los planes de Dios porque el diablo no tiene poder pero sí estorba, Pablo dijo me ha estorbado Satanás, ahora nosotros no estamos para estudiar a Satanás, estamos para llegar al conocimiento de Dios, estamos para adquirir el conocimiento de Dios, encontrar la voluntad de Dios y llevar al conocimiento de su voluntad de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, entonces lo que viene hoy, le digo a los hermanos, el homeschooling, hoy van a salir todos los que aman a Dios, en Brasil se está haciendo una ley para hacer legal el homeschooling porque ¿qué están viendo? en todas las escuelas ha entrado el progresismo y están metiendo la ideología y están enseñándole a todos tus hijos todos los contrarios a lo que vos haces y Dios está levantando la iglesia no se tiene que ¡ay sí! los homosexuales ¡ay! la droga no estamos para victimizarnos porque les dije al principio más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria que nos da el triunfo ya nos dio el triunfo en la cruz ahora el tema es que nosotros dejemos de victimizarnos y queramos ponernos la ropa del otro usemos la inteligencia la inteligencia artificial empecemos a darle más honor a los sabios de este tiempo y dice Pablo que Dios Dios avergonzó a los sabios de este tiempo y nos dio a nosotros la sabiduría de Dios y escogió lo que no es para avergonzar a lo que es entonces tenemos una gente ¡ay! pero nosotros somos aleluya amén gloria a Dios acá estamos hermanos ¡no! en donde vos estás en donde vos caminas todos los días usa la sabiduría usa resolver mira yo te voy a decir así recibe esta palabra van a venir estos días a tu vida ¿por qué? porque en vos está la sabiduría está la inteligencia espiritual para resolver los problemas que tenemos de parte de Dios no para andar mirándolo al diablo es para ver la parte débil ¿por dónde nos vamos a meter? Jesús dijo algo así yo lo digo siempre Jesús dijo así seamos astutos como las serpientes y sencillos como la paloma usted sabe que una serpiente puede entrar acá y se le metió en la cartera que dejó en el suelo y usted no se dio cuenta y cuando quiera acordar ya está dentro de la casa y ahora cuando vaya a Brasil voy a revisar a África voy a revisar algunas cosas una vez estábamos en el predio y estábamos con Lorenzo chiquitito y estábamos juntando los yuyos y salió y dice Lorenzo una serpiente una serpiente de entre todos los yuyos porque está en el lugar que menos lo pensá entonces la iglesia tiene que ser como la serpiente se mete en el lugar y cuando quieran acordar estamos adentro gobernando estableciendo el reino manifestando la gloria de Dios no con la sabiduría pentecostal y cuatro gritos locos ¡Amén! ¡Daleluya! no, no, no con la sabiduría de Dios porque nosotros hemos sido todo así ¿no es cierto? llegamos a algún lugar y hay problema el diablo sí, no el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo la sabiduría de Dios nos dará sabiduría ¿por qué hubo un José? porque Dios levantó un hombre que nadie lo tenía en cuenta pero llegó y ¿sabe qué dijo Faraón? yo veo que todo lo que vos José haces Dios lo hace prosperar en tu mano ¿y sabe cuánto tenían los egipcios? tenían más de 300 dioses pero yo veo que el Dios que vos tenés Josécito el Dios que vos tenés es el Dios que resuelve todos los problemas porque anoche estuvo un sueño no lo puedo saber y lo llaman a José que estaba en la cárcel que no estaba allí no voy al culto porque me están haciendo bullying no, no estaba allá abajo y encima estaba abajo estaba en la cárcel y allí adentro le dijo un sueño a uno el sueño al otro y se enteró el rey y dijo mándenlo atrás a José y José le dijo ¿por qué no? se resolvió todo y vinieron 7 años 7 años 14 años 15 años y trajo un crecimiento dentro de la nación decíle que está al lado dejá de victimizarte decíle que está al lado bueno no le digas nada nosotros no podemos tratar todas las cosas de la vida como a nosotros nos parece tengamos cuidado tengamos cuidado con tocar cosas que Dios en su gracia decidió meter su propósito en él o en ella tengamos cuidado podemos tocar a cualquier persona podemos hablar de cualquier persona podemos hablar de cualquier iglesia de cualquier pastor pero tengamos cuidado que algún día no se nos ocurra tocar algo que Dios en su soberana gracia decidió poner su diseño en él eso le pasó a Goliat le pasó a una nación los filisteos eran hombres capaces eran muy poderosos en el mar y ellos creían que cuando tocaban tierra iban a hacer lo mismo pero oh se toparon con Israel y se tocaron con un hombre que había crecido en la sabiduría de Dios y que estaba habitado por un propósito eterno de Dios en su vida no era un propósito personal no era un superhéroe del Marvel era un hombre que Dios había escogido en un tiempo donde otro decidió obedecer otras cosas y dice Dios me ha provisto de un rey Dios se había provisto de un propósito y Goliat trató por todos los medios de ningunear hablar mal de David y hablar mal de Israel invocar un montón de cosas y lo maldijo por eso nosotros como decimos podemos tocar cualquier persona podemos hablar de cualquier persona podemos hablar de cualquier iglesia pero ojo no tengamos cuidado cuando vamos a hablar de la iglesia del Señor tengamos cuidado cuando vamos a hablar de un hermano que está en el Señor tengamos cuidado cuando Dios decidió en una persona que a lo mejor no es la que vos hubieras elegido pero que Dios decidió meter en él un propósito una asignación un llamamiento y esto es lo que realmente hace esto fue lo que realmente pasó con esta nación por eso nuestra oración debería ser abren los ojos para que entender que todas las personas en el mundo no son iguales no todas las personas donde nosotros nos movemos Señor abre mis ojos porque no todas las personas son iguales en el mundo donde nos movemos nosotros encontramos que hay gente que vive ninguneando teo ninguneando no por eso yo digo que lo que no se reconoce no se honra no puedo honrar a lo que yo no reconozco si yo no reconozco al apóstol no reconozco al líder no lo reconozco no lo voy a honrar porque no estoy reconociendo que en esa persona habita algo Dios le ha asignado te guste o no te guste pero Dios lo ha puesto ahí no te preguntó a vos porque si hubiera necesitado alguien que escriba la Biblia a lo mejor te llamó a vos pero no me llamó a mí por eso nombró a otros hombres por eso Dios decirle que está al lado Dios va a preparar problemas a la altura de nuestro entrenamiento Dios sanó a un endemoniado Jesús sanó a un endemoniado que de él salieron una legión era y este hombre fue a Decapolis ¿sabe de dónde fue? a 10 ciudades parezco uno que decía Fernando Nimo decía 10 no 10 Decapolis quiere decir 10 Dios lo envió cuando lo sanó el endemoniado el que todo el mundo le tenía miedo y vio que Jesús se iba en el barquito y venía este y dice yo quiero con ustedes Jesús le dijo no, no, no andá andá en un cielo reino andate y se fue y fue por Decapolis 10 ciudades estaba preparado para ir a testificar a 10 ciudades entonces Dios va a preparar problemas en tu vida a la altura de tu entrenamiento por eso es imposible que lleguemos a crecer sin resolver problemas cualquier persona que nos ofrezca en la vida algo espiritual a cambio de la nada espiritual es un estafador por eso usted tenga cuidado que muy salida ya te va a bendecir ya te va de esto ya te va de aquel profetas que han salido por el mundo a decir cualquier cosa cualquier persona que nos ofrezca en la vida algo espiritual a cambio de nada espiritual es un estafador es un mentiroso es una falta de verdad y no nos va a tener dando vuelta en el desierto 40 años y cuando seamos viejos seremos desechables yo ahí hablaba con Rodrigo esto a veces el enemigo nos va a tener hay ministerios que te van a tener dando vuelta y haciendo esto y va para acá y va para allá y va para acá no, no, no Dios no es así David no estaba débil David era fuerte era una persona sagaz él las posibilidades de que Goliat le ganara David eran mínimas por no decir ninguna y no estamos hablando de una mirada espiritualista o pentecostal no, no, no estamos mirando desde la vida que portamos de que estamos llenos del conocimiento que estamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría que estamos llenos de la potencia de la gloria de Dios el problema no son las posibilidades el problema es cuando las personas creen que los problemas son más fuertes David nunca creyó que Goliat era más fuerte que él Israel sí Israel dijeron nosotros no vamos a poder contra él porque él es más fuerte bueno se lo había hecho creer Goliat si queremos ver cuál es la debilidad de un problema acerquémonos a la inmensidad del propósito eterno de Dios el propósito eterno de Dios nos va a dar una mirada posible cuando usted mira desde el propósito personal de los intereses personales siempre va a haber una medida humana pero cuando usted se acerca al Señor y conoce su inmensidad y lo conoce a Dios y lo va conociendo cada vez más y se va metiendo en la inmensidad de Dios todo es posible para el que cree ¿qué problema hay? ¿cuál es el problema? soy yo cuando empezamos a mirar las cosas desde nuestra de nuestro fracaso de nuestros errores de nuestras dificultades mira nunca vas a alcanzar nada por eso si vos te quedas todo el día mirando tu dificultad pero vos no sabés lo que a mí me pasó y vos no sabés lo que a mí me pasó viste cuando hay alguna vez estuviste esperando al doctor que te atienda y por qué estás vos acá porque me duele acá y usted porque me duele acá y acá y usted no porque usted sabe lo que a mí me pasó y ya le empieza a agrandar viste y el otro y no usted sabe todos y ya y a ver quién tiene el problema más grande y así somos en todo o no por eso cuando vos estés frente a un sabio a un hombre que camina en conocimiento en inteligencia espiritual ¡Shap the mouse! cerrá tu boca no hablés y aprendé y si estás entre mayores mejor cállate y aprendé y decís señor enséñame cuando te encontrás con gente resuelta que dijo uno ha resolvido que ha resuelto cosas en Dios ¡Shs! no juzgues yo aprendí algo en este tiempo en la red no juzgues a la persona si predica bien o predica mal juzgá lo que administra no fui a la iglesia había cuatro hermanos juzgá lo que administra lo que Dios le dio a administrar lo que el Señor le entregó yo cuando voy a Atahuaté y voy a ver al apóstol Güelle yo me gozo de ver un hombre sencillo pero que ahí vos vas y está ese me dice el intendente vendría a ser el jefe de la comuna aquel es diputado aquel está allá aquel está allá el otro es médico el otro tiene esto el otro tiene que son todos jefes y vos lo ves está ahí apóstol Güelle lo más sencillo que hay pero está en todos lados no juzgues a la persona cuando ves alguna cosa juzgala por lo que está administrando lo que está gestionando por medio de la vida del espíritu todo hombre sea tardo para hablar para enojarse porque a veces enseguida nosotros saca ¿qué haces David? le dijeron ¿qué vas a hacer David? vos si vas a le dijeron va a estar si ves que deberías ser agrandado acá no, no yo cuidé las ovejas de mi padre por eso cuando nosotros nos acercamos a la inmensidad de Dios a la grandeza de Dios ¿qué es esto? ¿qué es esto señor? pero cuando todos los días estamos midiendo desde nuestra perspectiva de intereses personales de intereses nuestros y cualquier cosa es un problema dar una ofrenda es un problema bendecir a otro es un problema servir a una generación es un problema y todo lo medimos desde nuestros intereses pero cuando miramos desde su perspectiva eterna ¿qué es? es de nada por ejemplo si nosotros somos pastores si somos apóstoles también nos llenamos de temores y cambiamos la cara cambiamos nuestro humor por los problemas que tenemos solamente no estamos creyendo en un título no estamos estamos creyendo en un título y no en un espíritu que Dios nos ha dado vamos a encontrar en este tiempo muchas personas que están paradas en sus títulos yo digo que a mí esto no me da ninguna reputación solo es una responsabilidad ser padre no te da una reputación es una responsabilidad de lo que tenés que administrar ser madre es igual yo me gozo por Yanela y por Nata pero cuando nazca vas a tener que ir a y yo le digo a Yanela a todos los que andan al lado tuyo cuando tengas ganas de salir vengan a cuidar a los Menchis yo voy a ir por ahí ¿no es cierto? y como decía esa película que vi de los Fokker me compro una teta y la pongo acá y le doy ¿cierto? entonces ¿por qué Pablo lo llamó? diga a Pablo lo llamó porque él estaba sentado en los lugares entendió que él estaba sentado en lugares espirituales estaba sentado en lugares de gobierno Dios nos va a abrir los ojos para que podamos ver la debilidad de los problemas y el Señor va a alumbrar nuestros ojos para saber que hay alguna dificultad en los problemas mira quiero seguir no sé cuánto tiempo llevo porque estoy compitiendo conmigo a ver si lo hago más corto pero a veces no se puede mira cuando David estaba con las ovejas y cuando fue a a Goliat a Saúl lea luego ahí en Samuel que le dije David no dijo David dijo así yo era pastor de ovejas no dijo no dijo yo soy pastor yo era ¿sabe qué estaba diciendo en ese momento? en ese momento estaba hablando que terminaba una profesión e iba a comenzar otra no dijo yo soy pastor de ovejas yo era pastor de ovejas porque David entendía el tiempo que ese día David nunca más fue igual porque ese día David se empezaba a cumplir lo que Dios hablaba de él pero usted sabe que no fue al trono pasaron muchos años hasta que David fue rey de Israel pero ese día entendía que cambiaba la profesión no es que yo hice esto y pensé que ahora el pastor me iba a poner y el hermano y en el trabajo a mí me iban a encender no si vos todavía te seguís viendo como un pastor de ovejas todavía y no te das cuenta que eso no es cuestión tuya es cuestión de una asignación lo que Dios te asignó porque David después que mató a Goliat pregúntale en qué lugar se enamoró de ti a qué dedica el tiempo libre después de ahí le comenzó una persecución a David no le fue tan bien hasta Saúl lo quería matar usted vio la película esa cómo se llamaba ese que hacía así cómo se llama Matrix David fue lo mandaban a tocar a David a la casa de Saúl y Saúl le agarraba celo y agarraba mientras David estaba ahí agarraba la lanza y mientras David estaba al lado él le hacía y David hacía antes la hacía mejor cuando era más joven como si Dios dijo que ahora me levantaba o no es así porque estaba en un entrenamiento mira te voy a decir algo cuando Josué y Caleb entraron a la tierra solamente Josué se dice que conquistó el 20% de lo que Dios le había dado porque cuando Josué conquistó ya estaba viejo y Caleb dijo mi fuerza es tal como la antes pero sabe quién completó la conquista fue David David conquistó dice que cuando David le entregó el trono a Samuel a su hijo había paz en todos lados a Salomón perdón las los límites los márgenes se habían corrido nunca estuvo tan grande Israel como cuando David gobernaba porque él había completado yo no sé si todavía te ves como un pastor bueno acá estoy viendo o si ya entendiste que Dios te ha dado una asignación y que a lo mejor en el tiempo tuyo crees que no estás pero Dios ya empezó a ver sobre tu vida otra cosa David dijo yo era ahora soy no dijo soy yo era yo era pastor y cuando era pastor y alguien atendía atacaba al rebaño de mi padre yo iba y lo mataba así que hoy ¿qué va a ser este circunstancio? diga hoy 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 Dios está haciendo cosas en nuestra vida hoy Dios está dándote fortaleza sea lleno de la fortaleza de Dios con la potencia de Dios la fortaleza de Goliat para los que anotan la fortaleza de Goliat existe en la cabeza de los religiosos los que viste para antes de hacer algo y Goliat y Goliat Goliat es la droga Goliat es mi suegra Goliat todo Goliat la fortaleza de Goliat existe en la cabeza de los religiosos y la debilidad de David solo existe en el que vive en el que no vive en el nivel de la vida del espíritu la debilidad de David existe en el que vive no en el nivel del espíritu sino que vive en una vida carnal y le queda bien hacer débil a David para decir no, no, no David no era débil David no era cualquiera David era un hombre que Dios había entrenado y que en él habitaba dice yo me he provisto de un rey conforme al corazón a mi corazón y dice para que seamos llenos de todo el conocimiento el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y que más dice con que con la potencia con el poder bueno la segunda es dice para que seamos llenos de paciencia y longanimidad ¿cuántos creen eso? ¿cuántos creen? vamos a leerlo bien al versículo así no se confunde pero dice la palabra de Dios fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria ¿para qué? ¿para qué quiere la sabiduría y la inteligencia espiritual? ¿para qué? para toda diga para toda paciencia diga paciencia y longanimidad y gozo voy a empezar por el gozo el gozo del Señor es un antioxidante frente a la temporalidad de la vida natural el gozo del Señor si nosotros nos regocijamos en la aflicción decirle que no envejecerás tan rápido antes bien parecerás más joven de lo que realmente eres porque decía decía el apóstol Pablo el gozo del Señor es si usted quiere conocer la fortaleza de Pablo ¿cuál era la fortaleza de Pablo? ¡Cristo! porque si todo lo puedo él es también el gozo del Señor es nuestra fortaleza no es tu gozo es el gozo de él y después le dijo a los hermanos desde la cárcel regocijados en el Señor siempre otra vez digo regocijados ¿qué te parece? ¿sabes por qué te estás poniendo viejo? mirala a tu mujer te estás poniendo vieja te estás poniendo viejo porque hay poco gozo diga el gozo del Señor el gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fuerza ¿te gozás en el Señor? ¿algún día andás saltando dentro de tu casa? ¿te gozás en medio de las adversidades cuando no entendés o te vas ahí a victimizar y acá estoy una pobre sierva de Dios que pasó Pablo dice que los discípulos de Pablo tenían por gozo cuando se hallaban en diversas pruebas tenemos que hacer un coro que hable de que nos gozamos en diversas pruebas para que nos entren las neuronas porque algunos creen que la vida cristiana es todo le va a ir viendo va a tener ningún problema pero los creyentes se gozaban en las pruebas y se tenían por digno de tener los mismos padecimientos que Cristo y a nosotros nos duele una muela y un hermano nos saludó dejo todo no quiero saber más nada con el Señor dejo de Dienmar dejo de esto dejo aquello dejo al otro dejo la suegra dejo el tío no lo tenemos por gozo porque es nuestro gimnasio espiritual donde somos donde Cristo es formado por eso el apóstol nunca oró por los colosenses que tuvieran las mejores esposas los mejores maridos las mejores casas los mejores trabajos tampoco oró para que ellos no tuvieran que pasar por sufrimientos sino que eso oró para que fueran fortalecidos con toda perseverancia y longanimidad diga paciencia longanimidad la longanimidad no es aguantar por aguantar y como andas que andamos aguantando hermano usted aguanta bajo el agua y cuanto puede aguantar medio minuto y sale yo iba un tiempo a la natación le voy a hacer para que se ríe un poco porque lo veo medio amargado iba a natación y la profe de natación te grita ¿y por qué paraste? porque no doy más pero tenés que seguir esto no es como correr le digo porque cuando uno se cansa acá traga agua ¿y por qué paraste Gaby? y porque me cansé y pero si yo te dije que siga es que estoy tragando agua como loco que me ahogue no, no pero acá tenés que seguir no entonces abajo del agua usted aguanta cuando usted camina en la paciencia diga en la paciencia y en la longanimidad sino que usted entiende que aguanta sino que por causa del fruto que estoy viendo es necesario a veces no decir no callarlo no retenerlo necesita que usted sabe que por la longanimidad la fortaleza del Señor usted no está ahí rindiéndose sino porque usted está viendo el fruto está viendo lo que viene de parte de Dios amén todo fruto en nuestra vida debe ser disfrutado por medio de él por eso el significado bíblico de longanimidad significa aquella persona que es capaz de levantarse antes ante la adversidad la Biblia dice que siete veces cae el justo pero ocho veces se levanta esa es la longanimidad que te podés caer la paciencia del Señor pero que te vas a levantar y si es un experto acá en caída y levantás de Tito recuerde que decirle que está al lado caerse no es un mérito levantarse es un mérito pero levantarse ¿sabe cuál es el mérito de levantarse? el mérito de levantarse es Cristo no es tu mérito el mérito de levantarme en mi vida es Cristo porque él es quien me fortalece él es quien me da longanimidad por eso ir a una cruz y morir es tremendo pero la victoria de Cristo no fue solo porque murió sino porque se levantó de la tumba porque muchos eran crucificados y morían crucificados por sus hijos por su padre por su familia por una ideología pero hubo uno que se levantó de la muerte y nos incluyó a todos nosotros ¿qué te parece? esto va re largo esto va a ser sencillito dije hoy pero nos parece que no entonces eso muestra y anotá para los que anotan que Cristo dio el fruto de su longanimidad él fue el longánimo por eso por la longanimidad se expresa con la serenidad pero la serenidad del avance no del letargo porque hay algunos que yo tenía un amigo que le decíamos apurado para llegar siempre tarde entonces no es una expresión de serenidad que tiene que ver con algo que es un letargo que da vuelta y no va a ningún lado sino la serenidad del avance que estamos avanzando no del letargo de no estar quieto sino de la serenidad que lleva que nos hace avanzar usted viste una persona que en la serenidad pero usted lo va a avanzar que está avanzando en sus negocios con su familia no es un aletargado un tipo que siempre está dando vuelta que nunca va a lado si es tranquilo pero siempre igual siempre el mismo problema pero usted ve que por medio de esa serenidad que tiene de parte de Dios por eso esta palabra longanimidad para los que anotan significa afrontar inteligentemente y serenamente los obstáculos la inteligencia y la sabiduría espiritual serán como fruto de la paciencia y la longanimidad para saber enfrentar los obstáculos que tenemos en la vida porque quien te dijo que no hay problemas en la vida te mintió porque hay obstáculos hay dificultades pero la vida del espíritu te hace una persona longánama que tenés largura de ánimo largura de ánimo por eso la paciencia es como la fuerza de choque para obtener posiciones en el Señor entender que la paciencia es como el viaje de la vida la paciencia te hace llegar a lugares espirituales a lo que nunca habíamos llegado antes pero la longanimidad te hace gobernar en el lugar donde llegaste la paciencia y la longanimidad la paciencia es eso que te hace chocar que te pone en un lugar pero la longanimidad es la fortaleza es la vida que te hace gobernar en el lugar donde has llegado te hace a vivir te hace habitar te hace poseer en todos los ámbitos de la vida y en esto está todo lo que creemos que es para lo que vivimos solamente no solamente para decir voy sino para llegar a algún lugar si estás avanzando en alguna vida por medio de la paciencia que está en el Señor pero también la longanimidad te hace gobernar en ese ambiente Jesús dice el escritor a los hebreos ya acá presta atención el libro de los hebreos capítulo 12 dice para que vuestro ánimo pero voy a decirlo bien puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe aquel que sufrió tal contradicción de pecadores no contradicción de él de los otros para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar quien es el que es longánimo aquel que ha puesto los ojos en Jesús aquel que está lleno del conocimiento de su voluntad aquel que está lleno del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual conforme a la potencia y el poder de Dios que por medio de la paciencia va a chocar contra ciertas cosas pero va a romper va a penetrar y va a llegar a lugares y por medio de un espíritu longánimo en nuestra vida su ánimo no se va a cansar o como decía el cabo sabino aunque vengan degollando así nos decía el cabo sabino aunque vengan tirando vigornia nuestro ánimo no va a desmayar sabe lo que otra palabra es no va a claudicar sabe lo que es también no desmayar no quedar no caos sabe que es también no desmayar no tirar la toalla una vez siempre se ve del Roña Castro una pelea que le estaban dando por todos lados estaba y estaba así y fue contra las crues bueno y por ahí sacó una pa pa y lo tumbó al otro y sabe que los jeves los del rincón de él le iban a tirar la toalla porque le estaba así le quedaba en la cara pero ganó y eso es un claro ejemplo todos le querían tirar la toalla y él decía no, no, no la tire y de pronto una piña y lo tumbó al otro estaba perdida la pelea hay gente que tira la toalla enseguida pastor te digo hermano líder gente que está trabajando madre Dios puesto los ojos en Jesús la contradicción siempre la vamos a tener mira hermano vas a tener traición de tus amigos vas a tener la puñalada por atrás de los que vos creías que eran tus amigos de los que vos creías que te iban a defender de los que creías que te iban a ayudar que se van a ir todos no va a quedar uno pero el Señor va a estar siempre por eso que Pablo decía en la cárcel todos se fueron pero el Señor estuvo conmigo me visitó en la cárcel estaba conmigo todo el tiempo solo Lucas está conmigo Alejandro el Calderero me ha causado muchos daños muchos males Demas me ha dejado amando este mundo eran los discípulos que tenía Pablo pero el Señor estuvo conmigo y sabe donde estaba en un pozo en una cárcel y él escribía regocíjense hermano regocíjense nosotros tenemos cara y quincena nada más por eso cuando estamos llenos de religiosidad hablamos de Cristo hasta nos sale por todos lados hasta que hemos entendido que no se trata de hablar del Señor decirle al que está al lado no se trata de hablar sino de experimentarlo lo estás experimentando yo tuve que ir a decirle a mi hermana que su hijo se había tirado del quinto piso yo le tuve que ir a decir estábamos orando estuvo acá nos abrazó a todos nos bendijo Sal dijo no tiene ningún señal de que tiene suicidio pero se tiró del quinto piso tuve que ir a decirle Liliana a tu hijo se tiró yo tuve que ir a decirle a mi mamá que mi hermana se había muerto de COVID cuando la semana anterior había estado con ella lo más bien nosotros creemos y así y así he estado con gente que a decir cosas he estado en el mismo lugar de la muerte donde está el dolor de la gente y nosotros no aguantamos ni un refrío enseguida creemos que al Señor que al otro Dios es fiel en todo tiempo y en todas las temporadas pero tienes que saber que la sabiduría y la inteligencia espiritual y el conocimiento de Dios es lo único que te va a hacer fuerte para todo el tiempo en toda sabiduría y dice la palabra con la potencia de su gloria en paciencia y en longanimidad la palabra tengo mucho acá pero quiero terminar acá la palabra longanimidad quiere decir largura de ánimo usted ha estado con personas que tienen longanimidad que le han pasado cosas en la vida y tienen un ánimo en el Señor que siguen adelante y que no vuelven atrás yo conozco a esa gente ¿sabe qué? yo prefiero sentarme en una mesa con ellos que en otra mesa llena de manjares pero gente que al primer problema se vuelven atrás y reniegan de Dios porque yo aprendí que realmente muchas veces nos damos cuenta que esa largura de ánimo no es nuestra esa nos da el Señor y no es que yo la compré en el bazar de la esquina y en una asistencia de culto es cuanto quiero más conocerlo al Señor porque mientras más lejos estaban de Goliat más grande lo veían pero cuando David se empezó a acercar no es nadie porque él había estado en el había estado en la inmensidad de Dios en la grandeza de lo que es Dios dice le dijo el Señor a Job ¿quién te crees vos? ¿dónde estaba cuando yo puse la luna las estrellas? ¿quién te crees que sos para discutir conmigo? ¿a qué me? dice el profeta ¿a qué me comparás? ¿con qué me estás comparando? ¿con qué lo comparamos a Dios? ¿con qué comparamos el poder de Dios? ¿con qué? esta semana recibíamos este mensaje de una hermana que fue tomada allí en Turquía por predicar el evangelio y la tienen presa y tienen que saber si la vuelven a Irán y si la deportan a Irán en Irán muere y estamos orando que te llame la esposa de un pastor que estuvieron en Bielorrusia sirviendo y que tiene la hija con cáncer por todos lados ahora y que el hijo se murió de cáncer hace unos años atrás y están predicando mi hijo Gaby te voy a ir a visitar y quiero estar en la Bulaye y los dos son médicos y los tres nietos están enfermos con el mismo problema estuvieron en Bielorrusia después que cayó no pero yo hermano y yo cuando es que estoy con él le digo Eduardo yo veo siempre está contento siempre está contento y cuando vamos voy a la casa de él y fuimos ahora en Málaga y los dos experimentando en quebranto siete años estuvo internado en el Garrahan ahí en el Favaloro yo lo fui a visitar tenía cinco accesos seis así y me decía y mientras tenía los accesos en su cuerpo porque tenía un cáncer en los intestinos le hicieron 500.000 operaciones le hicieron más de 70 operaciones y muchas de esas entró sin vida y salió con vida y fue un caso para los médicos ahí en el Favaloro es conocido por todos los médicos yo estuve ahí me pidió que lo vaya a cuidar y estaba Federico en la cama y tenía todos los accesos así entraba una médica y con una computadora mami ¿dónde estás? que andaba con Adela estamos en el centro de la capital ¿qué colectivo? le decía la madre ¿qué tengo que tomar? ¿qué subte tengo que tomar? la verdad entra el subte tal estoy tan loca esta gente nosotros le doy la garganta dentro de un rato y me van a operar no hermano esta largura de ánimo no se alcanza siendo pentecostal arraba arraba arraca 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 no es cuando empezás a querer quiero conocerte más y no es una canción no es el título de algo es una realidad que Dios nos invita a vivir cada día yo no sé en esta noche pero se dice esta palabra dando gracias a Dios que nos hizo aptos aptos diga aptos para participar de la herencia de los santos en luz no éramos aptos para nada y la aptitud no la logré en un examen que tuve la aptitud es por medio de su sangre Dios nos hizo aptos desde la eternidad para disfrutar de la herencia que recibimos como hijos si no éramos ni hijos pero somos herederos y coherederos juntamente con Cristo nos puso en el mismo nivel de su hijo herederos con él coherederos con Cristo participamos de una herencia la palabra participar sabemos que es coinonía y nos hizo nos hizo mantener no fuimos no conseguimos nada por nuestro mérito fue él que nos hizo partícipes de su herencia y su herencia es su hijo Dios lo metió todo en su hijo Dios lo metió y nos metió a nosotros y somos la habitación del hijo él habita en mí y yo en él para que podamos disfrutar de su herencia hermano que es en estos días no mire la grandeza del problema mira la grandeza de nuestro Dios porque le vas a encontrar porque el problema no es todopoderoso el que es todopoderoso es el Dios eterno hemos hecho más poderoso el problema que a Dios por eso ustedes dicen no hace milagro y claro que Dios no es que Dios nos hace es que nosotros nos hemos vuelto todopoderoso nosotros y hemos desvalorado el valor del poder de Dios hermano más hagámoslo todopoderoso en tu vida cuando te preguntan cómo llegaste fue su gracia fue su operación en mí fue su amor y quiero conocerlo más me estoy metiendo quiero conocer quiero conocerlo más profundamente porque él me hizo apto ¿sabe lo que es apto? no es una aptitud humana es la aptitud del hijo en mí porque Dios no me está mirando a Gabriel Dios está mirando usted me va a encontrar 500 mil defectos pero Dios está mirando a su hijo en mí y lo está mirando a su hijo en vos porque él ese es el que es apto el primer Adán falló el primer Adán era un alma viviente el primer Adán era otra cosa pero usted no está en el primero está en el segundo en el postre Adán en un espíritu vivificante que cada día nos renueva en esa postura de victoria estamos no es mi victoria la victoria de su hijo y él te hizo apto para participar Pedro dice que somos participantes de una naturaleza divina ¿entiendes? una naturaleza divina que opera en nosotros así que hermanos Colosense más adelante dice abundando en el 2-7 abundando en todas acciones de gracia en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados tenemos la redención tenemos por su sangre el perdón de pecados fuera de Cristo no hay nada fuera de él hay condenación fuera de él hay culpa pero en él hay redención en él hay una posición de salvación y Pablo termina este capítulo en el 1-27 que es tremendo y se los voy a leer aunque se enoje que se enoje 1-27 y dice la palabra de Dios así por lo cual también trabajo diga trabajo luchando diga luchando no es una pelea es una lucha de cada día luchando según la potencia de él fíjate si estás enchufado a la potencia de él porque si te desenchufaste será tu potencia y no vas a funcionar pero si estás conectado si estás en él la potencia de él va a actuar de la cual la cual dígalo actúa poderosamente en mí no es es la potencia de Dios porque ahora estoy tomando jengibre estoy tomando jugo verde el otro día decía uno todos los que van al gimnasio usted cree que van a vivir 120 años también se van a morir igual que vos pero le damos tanto y tanto del gimnasio si hágalo porque va a tener mejor calidad de vida pero no va a pasar de los 70 80 lo que Dios determinó y si queda va a ser un problema ¿quién aguanta el viejo musculoso ese? pero decirle lo que vivas vivilo según la potencia de Dios porque ahí te vas a volver poderoso en la tierra porque dice lo cual actúa no en el otro porque nosotros fe para el otro tengo ah si hermano hermano si mira andate a Jujuy y Dios te va a ayudar te va a bendecir y vos ya le dices y ya no sé voy a comer que se yo pan duro no porque la fe para el otro la cual actúa que es lo que va a haber que es lo que va a haber decirle somos otra raza hermano no hay judío no hay griego no hay romano no hay argentino no hay brasileño sino una nueva creación somos una nueva creación somos una raza somos argentinos lo que sea pero pertenecemos al reino inconmovible somos tenemos la naturaleza divina la cual eso es lo que está esperando el mundo ¿sabe lo que está esperando la gente? no la creación como tierra sino los hombres la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ese poder que actúa en nosotros en vos mañana cuando vayas al trabajo ¿cómo lo resolviste? bueno le va a decir sí porque la Biblia dice no, no el Señor su gracia su amor la cual actúa en nosotros poderosamente y voy a ver las cosas desde la mente de Dios no desde la mía porque la mía es chao no puedo no tengo y no sé pero en el todo lo puedo porque yo voy al gimnasio de Dios donde dice he aprendido a contentarme cualquiera sea estoy preparado todas esas son cosas que el Señor en este tiempo levanten las manos este será un tiempo donde esa potencia va a actuar poderosamente en cada uno de nosotros no te compares con otro porque esa potencia va a actuar de una manera gloriosa en tu vida recíbela y esa potencia va a traer libertad en lugares donde el engaño la ignorancia la mentira la inteligencia artificial la inteligencia y sabiduría de los hombres ha terminado pero la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios que es Cristo en nosotros el poder y la inteligencia espiritual te darán fortaleza en estos tiempos para poder sobreponerte a toda dificultad vas a resolver cosas de años que estaban totalmente detenidas pero que este será un tiempo de resolver en el Señor de resolver en su fuerza porque ese poder va a actuar en ti en primer lugar y luego va a ser de exportación para esta generación y luego de vivir